Ya está listo. Acá me lo hemos considerado todo de él. ¿Cómo va a decir? Gracias. Despeiname, pues. Al trabajo meritorio que usted está haciendo aquí. Cuando yo vine con mi esposa aquí a ver esto y usted me mostró todo lo que usted está haciendo gracias a la colaboración de los amigos, la gente que está creyendo en su trabajo. Entonces nosotros, yo diría que nos emocionamos. Ya a partir de ahí porque dijimos, bueno, vamos a arreglarle esta cama a estos habitados para ponerlo en menores condiciones y entonces compramos estas almohadas, estos cubres de camas y estas sábanas. Y se las damos con todo el cariño a nuestros agentes. Muchas gracias. Y a doble las gracias a don Pedro Espinar y a tu familia. Fue un gesto tan loable. Un gesto que de verdad nos compromete más a seguir trabajando. Don Pedro, usted puede contar con una policía, comunitaria, una policía que siempre va a estar de lado de los ciudadanos serios y honrados. Y nada, vamos a seguir trabajando y esto es un compromiso más que tenemos con la ciudadanía de seguir haciéndolo bien que para eso es que estamos aquí. Y cuente con nosotros, cuente con la policía nacional, cuente con la policía de los mails. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muy bien. Somos Uribe. Gracias. Gracias.